1, 2, 3 y... Fuck capitalismo pero graban con un newman Cobran de Youtube y con publicidad se lucran Insultan mi inteligencia con su discursito Ahora el sentido común es el menos común de los sentidos Intolerantes hablando sobre tolerancia Mientras odian al disidente que no sigue sus pasos Piensa que no puede haber gente que compre su falacia Pero la naturaleza de la oveja es seguir al rebaño Escucha puta me estoy metiendo donde me incumbe Yo hablo sobre libertad, tú sobre servidumbre Si así es vuestra cultura me declaro uniletrado Y os mando a tomar por culo sin ponerme colorado No sois más que niñitos inseguros que están pidiendo a gritos aceptación Entrando en disonancia cognitiva haciendo de su vida una contradicción Muchos están hasta el rabo de vuestra dictadura y es hora que os enteréis Si queréis revolución aquí tenéis un par de tazas para que os empatéis Llámame de todo, llénate de rabia Mientras te incomodo por llevarte la contraria Dime facha y señor o mi revolucionaria Van por el inodoro tus ideas totalitarias Tú llámame racista, me gusta que manipules Pero todos tus amigos son más blancos que Edward Cullen Dime capitalista, me gusta que disimules Pero no te falta un iPhone y vives aquí en tu nube lejos de Todo lo que representa vuestro martillo y la hoz Renuncia a tus pertenencias y ten un puñado de arroz Yo no me caso con sectas, uso el cerebro y la voz Parece que ya no te funciona lo de acusar a personas señalándoles como un puto llorón Tú dime que debo leer más y viajar Pues el que no aplaude tus tonterías es paleto Si tus papis patrocinan tu experiencia cultural no vas a un gueto Tú te vas de teterías a Marruecos Soy disidente, soy disidente Que le den al jueputa al presidente Que le peten, que le den a la rata de dos patas y a su chepa prominente Disidente, yo soy disidente Que le den bien al jueputa al presidente Que le peten, que le den y de paso también al traidor de residente Puentes gobiernan y políticos recitan mientras poetas dictan sentencia La nueva izquierda te condena nunca a nadie más que un chicle con tanta violencia Hasta si citas a Marx se te podrían enfrentar Eres fascismo, dictador, peligro público Prefiero libre pensar, estoy cansado de hacer Equilibrismo en vuestro pensamiento único Tiros de gracia con siglos de economía Milenios de filosofía y por fin llegó tu post Malditos fachas, home, maldito capital Maldito pan y circo, mal perdón Gol, gol, gol En una página, una crítica, un sistema patriarcal Falocentrista, mal, violento, sexual La otra de incógnito, una búsqueda de Google Niña puta, masoquista, virgen, sexo, anal El lenguaje es tramposo y te engaña Políticos pomposos emplean sus mañas Te dicen que por ser de un colectivo eres alguien muy especial Más suben tus impuestos, para eso eres igual De vulgar que un hetero cisgénero como yo Que me van los chochetes y la birra en tabernas Nandertal y fascista me llamarás, como no Si me siento en los bancos bien abierto de pierna Para que intuyas bien mis huevos como los que Le cuelgan al cartel del gran toro de Osborne Me importa mucho más la pensión de mi mamá Que pagas a vagos y a menas, perdón que no lo adornes Repudias tu cultura, tu patria y a tu gente Eso hacéis los parásitos, respijos, repelentes Se va el buenismo progre porque vives de tus padres Representas el occidente decadente Pero yo soy disidente, soy disidente Que le den al jueputa al presidente Que le peten, que le den a la rata de dos patas y a su chuepa prominente Disidente, yo soy disidente Que le den bien al jueputa al presidente Que le peten, que le den y de paso también al traidor de residente